saludos amigos en esta oportunidad les vamos a enseñar cómo aperturar una cuenta en el banco venezuela a través de la aplicación bdb digital como ya sabemos el banco de venezuela te permite crear una cuenta corriente digital dirigida a nuevos clientes disponible a través de la aplicación bdb digital este producto se crea mediante un proceso rápido y seguro de identificación con validaciones adaptadas a los equipos móviles inteligentes para poder instalar esta aplicación ten presente que aunque el procedimiento de apertura de cuenta debe ser un poco extenso es sumamente sencillo sólo sigue los pasos detallados a lo largo del vídeo y obtendrás tu cuenta bancaria del banco de venezuela sin necesidad de salir de casa para ello sólo debes abrir la tienda de aplicaciones e interlar la aplicación de bdb digital una vez instalada la abrimos y le damos clic aquí donde dice abrir cuenta el sistema nos indica las condiciones y los requisitos necesarios para poder obtener una cuenta del banco de venezuela necesitas tener a mano tu cuenta de identidad el rick y no poseer ningún tipo de producto con este banco si no tienes el rick actualizado comenta aquí abajo en el vídeo y te estaremos haciendo el tutorial para actualizar tu rick luego de revisar esta información le damos continuar aceptamos las condiciones de uso de servicio en este punto debemos escanear el código qr presente en tu rick actualizado para ello debemos pulsar sobre el recuadro azul y escaneamos la imagen luego pulsamos sobre el recuadro azul de la cámara para tomar una fotografía de nuestra cédula de identidad en caso de que el sistema no lo acepte intenta nuevamente ahora tenemos que tomar una foto carnet que ya poseemos cuando el sistema cuando el sistema acepte todas las fotos pulsamos sobre continuar verificamos nuestros datos personales para luego ingresar nuestra fecha de nacimiento el sexo y los datos de la oficina donde gestionaremos cualquier trámite elige de preferencia una oficina cercana a tu residencia hecho esto pulsamos en continuar verificamos la información y pulsamos sobre continuar en este punto tenemos que ingresar un número de teléfono para afiliarlo al servicio de octavos móviles este número de teléfono no puede estar registrado por otra persona en el banco de venezuela sabiendo esto ingresamos el número de teléfono y pulsamos sobre este icono de la lupa cuando el sistema te confirme el número de teléfono sea válido pulsamos en continuar ahora tendrás que ingresar un código de seis dígitos que fue enviado a tu teléfono móvil y pulsamos sobre verificar código ahora tenemos que ir hasta nuestra dirección de correo electrónico y pulsamos sobre el icono de la lupa cuando el sistema la valide pulsamos sobre continuar al igual que con el teléfono al igual que con el número de teléfono el sistema del banco te enviará el código de validación a tu dirección de correo electrónico lo ingresamos y pulsamos en verificar a partir de este punto te recomiendo que anotes cada una de los datos que vayas ingresando para evitar inconvenientes futuros en caso de que se te olvide aquí debes crear un nombre de usuario de entre 8 y 20 caracteres además creamos una contraseña segura que contenga como mínimo 8 caracteres esta contraseña debe tener compuesto por letras mayúsculas minúsculas números y al menos un carácter especial confirmamos la contraseña y pulsamos en continuar como puedes ver estamos solo un paso de ser cliente del banco de venezuela y para ello sólo tienes que pulsar sobre el botón azul que dice generar apertura ahora puedes hacer una captura de pantalla y descargar tu tarjeta de coordenada pulsa sobre la opción que dice descargar y recuerda anotar tu número de cuenta y comprobar que guardaste la tarjeta de coordenadas para que no pierdas esa información hecho esto pulsamos en cerrar ahora sólo tenemos que ingresar al sistema a través de bancas en línea en el área de personas desde tu computadora para que te permita configurar tu cuenta para ello ingresamos a la página oficial del banco venezuela una vez aquí en la página hacemos clic donde dice bdb en línea persona e ingresamos al sistema con nuestro nombre de usuario y la contraseña creada en el proceso anterior como puedes ver el sistema de manera inmediata envío un código de validación al número de teléfono registrado en el banco lo ingresamos y pulsamos continuar en este punto tenemos que crear seis preguntas y respuestas de seguridad recuerda que debes anotar cada una de estas preguntas para evitar olvidarla además la respuesta además evitar utilizar información personal para que no sean rechazadas cuando haya cuando hayas completado todas las preguntas pulsamos confirmar de esta manera ya eres oficialmente titular de una cuenta del banco de venezuela espero que esta información haya sido de tu utilidad y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir toda la información que iremos compartir hasta una próxima oportunidad te saluda el chamo